Bienvenidos de nuevo a la Fundación Internacional ORP, al espacio de entrevistas de la Fundación Internacional ORP. En esta ocasión llamamos a Chile, llamamos a Santiago de Chile, donde nos espera el doctor Gustavo Miklander Rivera, director de Desarrollo Corporativo de la Universidad Autónoma de Chile. Es licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de Ingeniería Comercial por la Universidad Marítima de Chile, máster en Dirección de Procesos de Negocio por la Universidad de Navarra de España y máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la misma Universidad de Navarra de España. Y bien, ahora es director de Desarrollo Corporativo de la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenido, Gustavo. Hola, Vilma, ¿qué tal? Vamos a empezar este turno de entrevista, de pregunta-respuesta, cometiendo un tema que usted ha estudiado, las transformaciones sociales respecto al mundo del trabajo. ¿Cómo impactan las transformaciones sociales en el mercado laboral? ¿Cómo se estudia? ¿Y qué resultados y conclusiones se obtienen, o al menos han obtenido ustedes? Sí, es un tema reciente, Vilma. En los últimos años hemos tenido situaciones que han afectado al mundo de maneras que no estaban previstas. En primer lugar, la pandemia, el COVID, modificó bastante la relación laboral y cómo se trabaja. Antes de la pandemia, era impensado que las empresas cerrasen sus oficinas y mandasen a sus trabajadores a casa. Todo era muy controlado, especialmente aquí en Latinoamérica. A la persona se le paga por estar en la oficina, puede que no tenga nada que hacer, igual tiene que permanecer en su puesto de trabajo. Y la pandemia nos obligó a mirarnos la forma como nos desempeñamos las organizaciones y buscar formas alternativas de trabajar. Entonces, el teletrabajo no surge naturalmente, por lo menos acá en esta parte del mundo, sino surge como la única forma de seguir adelante para las empresas. Entonces, tenemos que cambiar las formas de controlar y de medir el trabajo de las personas porque finalmente nos damos cuenta que no es tan importante que el individuo permanezca horas sentado en su oficina, sino que tenemos que evaluarlo por lo objetivo. Tenemos que repensar un poco, no solamente la forma de trabajar, sino la forma en la cual los trabajadores son medidos por lo que hacen. Entonces, nos damos cuenta que algo que era también para los trabajadores complejo, se torna finalmente en un beneficio para muchos. Hay diversos estudios que nos han demostrado, por ejemplo, que los trabajadores han ganado horas de tiempo libre. El estudio de Cisco Hybrid Work Study del 2022 demostró que el 52% de los trabajadores, por ejemplo, ha ganado cuatro horas de vida libre. Que un 18% de los trabajadores ha ganado ocho horas libres o más. Y además existen, en ese mismo estudio se demuestra que existen beneficios económicos. Tanto las empresas como los trabajadores han ahorrado. Los trabajadores han ahorrado dinero en traslados, en almuerzos, en cena. Entonces, eso es redundado en muchos puestos laborales en cosas positivas. También hay cosas negativas. Se pierde el contacto de estar con las personas. Hay cosas que el teletrabajo no suple. El estar cerca, el mirarnos a los ojos, el día a día, el sentirnos. También tiene un efecto negativo. Pero si tú me preguntas a mí, yo creo que la pandemia nos enseñó que existen formas diversas de trabajar. Nos enseñó también que debemos ser más eficientes. Que muchas veces teníamos un edificio con todas luces prendidas, con gente sentada y que no hacía nada. Y que hoy en día vemos que eso era mucho más eficiente que algunos de esos puestos que eran en sus casas. Que los midiésemos por lo que hacían y no por el tiempo que estaban sentados. Y creo que eso ha sido una de las enseñanzas que tanto en el mundo empresarial como en la universidad hemos aprendido. Fíjate tú que antes de la pandemia la educación online era mirada de algún modo como una educación de segundo orden. Yo creo que hoy en día hay muy pocas personas que pueden realmente decir o afirmar eso. Porque durante tres años al menos en Chile estuvimos obligados a dar una educación a distancia y adaptarnos a esa realidad. Entonces también cambiaron en nuestro ámbito, cambiaron el tipo de evaluación, la forma como realizaban las tareas los alumnos, la forma de relacionarnos. Entonces eso que vimos nosotros, que fue también producto que en Chile hubo un estallido social que vino previo a la pandemia, nos hizo también cambiar una forma de relación. Hoy sin embargo vemos que los alumnos y la gente en las empresas también tienen muchas ganas de verse. Cuando hacen actividades, la participación ha aumentado. Tenemos estas comidas de fin de año, nos dimos cuenta ahora en Chile que tenemos que hacer una comida luego, que todos los sitios están reservados. Porque existe esa hambre de luego de casi tres años de no relacionarse, de volver a encontrarnos, de volver a vernos. Entonces, si bien es cierto, como te comenté, la pandemia nos ha enseñado una nueva forma de relacionarnos, también es cierto que el contacto personal es algo que la gente anhela mucho. Por otra parte, como te comenté recién, en Chile tuvimos un estallido social que produjo efectos importantes. Ahí nos podemos dar cuenta que cuando hay crisis en los países, y esto fue un efecto que no se dio solamente en Chile, sino que vamos a ver también el ejemplo en Colombia, produjo que antes de la pandemia se perdiesen muchos puestos laborales. La situación en Latinoamérica, a nivel político, ha sido compleja. Y esto indudablemente afecta el empleo, afecta el ingreso. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que cuidar nuestros procesos democráticos, tenemos que cuidar cómo nos relacionamos también con las personas. Entonces, estas son transformaciones y son cosas que han pasado muy recientemente. Existen los datos, tenemos los datos porque gracias a la tecnología, los datos son casi inmediatos. Nosotros podemos ver la evolución del empleo de un mes a otro, podemos ver la evolución de los ingresos de un mes a otro, pero todavía no tenemos estudios en el tiempo que nos permitan ver cómo ha ido evolucionando esto. Tenemos, por ejemplo, datos que nos indican que obviamente la actividad se ha recuperado, que cuando la pandemia pasó hubo una recuperación importante de empleo, hubo zonas, por ejemplo, como el sector de turismo que se afectó terriblemente, del sector gastronómico, y que hemos visto obviamente que eso ha mejorado. Entonces, pero hay otros datos que todavía no sabemos cómo van a evolucionar. Entonces, creemos todavía que es un proceso que está en estudio y que en los próximos años vamos a ver cómo las curvas se movieron. Tenemos estudios hacia atrás, pero estudios tan recientes como lo que pasaron en el 2020, 2021 y lo que pasó a principios de 2022 en Chile, todavía no lo tenemos todavía claro de cómo va a evolucionar. Tenemos indicadores, tenemos indicadores que nos muestran que el Banco Mundial establece que las economías en general que se vieron más afectadas con la pandemia les va a costar volver a tener los niveles de crecimiento que tenían antes y los países que tuvieron también bastantes crisis como Colombia y Chile van a tener también mayores dificultades. La inestabilidad política, no solamente la pandemia, genera que el mundo empresarial se vuelva más reacio a invertir. Entonces, hay un tema de confianza también que tenemos que revisar. Muchísimas gracias por una respuesta muy completa en la que no solo ha expuesto la transformación social que supuso la pandemia, el confinamiento, que supuso una adaptación muy brusca, que se realizó con éxito, pero muy brusca y que generó un impacto en el mundo académico, llevando las aulas al mundo virtual y que hoy también ha vuelto a modificarse porque efectivamente el encuentro en la presencialidad genera una relación personal, interpersonal, de grupo, de espacio, de centro que virtualmente se desdibuja, se pierde. Hoy por hoy la enseñanza híbrida es una alternativa asentada de futuro o se contempla como una alternativa a una situación complementaria, dando más presencia a la actividad en las aulas físicas por esa generación de la interpersonalidad que tradicionalmente ha sido tan futífera. Sí, mira, yo creo que en materia de grado, la enseñanza en Chile al menos va a ser en su mayoría presencial. También tienes que considerar que en Latinoamérica los niveles de conectividad de Internet, si bien son altos, no se dispone de una conexión, digamos, lo robusta para poder hacer clases sincrónicas, para tener conexiones estables. Hay áreas también, especialmente las relacionadas con el tema de salud, que tienen mucho campo clínico, tienen muchas prácticas que no podemos reemplazarlos con, existen obviamente fantomas, laboratorios virtuales, pero el contacto con el paciente en ámbitos, digamos, de la salud es muy difícil de reemplazar. Por lo tanto, yo creo que en el ámbito de pregrado, el fuerte va a seguir siendo el tema presencial. Si bien es cierto, en modalidades distintas, me refiero a modalidades para educación más para adultos, que en Latinoamérica son los vespertinos, son clases que se hacen por las tardes-noches, que están orientadas para trabajadores, ahí es mucho más difícil decirle a un trabajador, ven una clase que es expositiva y permanece en la universidad de 7 a 10 de la noche todos los días. Yo creo que ahí hay todavía un espacio donde la educación online va a seguir penetrando, y en el tema de posgrado, naturalmente. En el tema de posgrado, el crecimiento que hemos tenido nosotros como institución, o el posgrado en general en materia online en los últimos años, ha sido brutal. Y nadie está pensando en venir a hacer un posgrado de lunes a viernes o el fin de semana, a estar todo el día en la universidad. Entonces, ahí, o lo hacemos definitivamente online, o tenemos que combinar un formato híbrido que permita que se den estas interrelaciones, pero que no limite también a las personas de estar en un espacio físico determinado. Piensa tú que nosotros somos un país tremendamente largo, tenemos distancias desde Liga Punta Arenas, que recordaríamos gran parte de Europa, si tenemos que desplazarnos. Entonces, también la educación online permite de alguna manera democratizar la educación. Hay gente que no tiene el acceso en Chile, en zonas remotas, a estudiar una carrera o un posgrado, y la educación online sí te da la oportunidad. Y también hay un tema económico, los desplazamientos también influyen en el bolsillo de las personas. Por mucho tiempo, la educación en Chile fue tremendamente linista. El modelo, digamos, chileno es muy distinto al modelo que puedes tú quizás ver en España. Las universidades privadas en Chile somos financiadas, muchas de nosotras somos financiadas en gran parte por el Estado, y somos las que atendemos los segmentos sociales más vulnerables. Los segmentos más de elite van a las universidades públicas, porque son universidades de elite no porque te pidan mayor dinero, sino porque en la prueba de selectividad los colegios privados son los que obtienen mejores puntajes, y esos quedan en las universidades públicas. Entonces, finalmente, aquellos alumnos que no tienen la posibilidad de obtener una mejor educación pública en las fases, digamos, primarias o básicas en Chile, obtienen puntajes menores, por lo tanto, no pueden acceder a las universidades privadas. Entonces, la universidad privada en Chile, al menos la que estamos distinta a la gratuidad, que no somos solamente nosotros, cumplimos un rol social, yo creo que es muy importante, porque equiparamos un poquito la cancha. Cumplimos ese rol que quizás las universidades públicas deberían cumplir, pero que por su orientación, digamos, y por su historia no lo pueden hacer, lo hacen algunas universidades privadas. Entonces, el modelo es muy interesante, es difícil de explicar, porque no se entiende por qué el Estado financia a los privados, pero en realidad el Estado lo que financia es indirectamente al alumno, no a la universidad. Digamos que el Estado lo que trata es de corregir un gas socioeconómico apoyando el acceso al estatus universitario a un grupo que, bien, ha perdido un cierto nivel de conocimientos por una cierta inaccesibilidad en los primeros escalones. Entonces, esto es lo que nos explica, ¿cierto, Gustavo? Así es. No sé si fue muy claro o fue muy enredado. Perfectamente claro, muy, muy claro, muy, muy claro. Respecto a titulaciones, avanza la siguiente pregunta. Contar con una titulación universitaria ha sido siempre o tradicionalmente considerado una garantía de empleabilidad. ¿Esto continúa siendo así, al menos en Chile? En ciertas áreas, en ciertas áreas. Indudablemente en áreas como medicina sigue siendo así. Nosotros nos damos abasto para la cantidad de personas que quieren estudiar medicina, enfermería, obstetricia, que son las matronas creo que se llaman en España, no sé si se llama igual que en Chile, pero el área médica o el área de salud sigue teniendo alta demanda en el mercado de hablar. Sin embargo, hay otras áreas que lamentablemente están saturadas. El hecho de que mucha más gente haya accedido a la universidad provoca que no se distribuyan las áreas de estudio de acuerdo al mercado laboral. El mercado laboral puede estar demandando hoy día ingeniería informática y la profesión que más se estudia en Chile hoy día es la psicología, por ejemplo. Nosotros tenemos que dejar mucha gente fuera en el área de psicología porque no tenemos más vacantes y en cambio nos cuesta en áreas que son más tecnológicas completar las vacantes. Y el mercado laboral está demandando otra cosa, pero estamos desalineados, digamos. Pero tampoco uno puede manipular la educación de los estudiantes. Existe una educación amplia por la psicología. Y ahí también hay factores también quizás sociales en los cuales hay áreas de estudio que se han focalizado más en ciertos, aquí no quiero meterme en problemas, pero han sido históricamente, tienen ciertos sesgos de género. Por ejemplo, yo no veo, o no veía, ahora uno la ve, no veía nunca una muñeca, la veíamos como modelo, la veíamos como deportista, pero no la veíamos como ingeniera, no la veíamos como constructora. Entonces, en Chile eso pasaba. Teníamos algunas áreas de la educación o algunas profesiones que estaban de alguna manera vinculadas más a un género que otro. Y eso produce que las mujeres no accediesen a esas profesiones. Y es un tema social. Eso ha ido cambiando. Por suerte tenemos muchas más mujeres ingenieras, tenemos muchas más mujeres que están en el tema de ingeniería de construcción, por ejemplo, como te nombré, pero todavía hay un gap importante. Y las mujeres son las que más estudian en Chile. En nuestra universidad tenemos más mujeres que hombres y normalmente la tasa de éxito de las mujeres es mejor que la de los hombres. Entonces, hay un tema que también como sociedad no nos hemos hecho quizás responsables de fomentar que las mujeres ingresen a ciertas profesiones porque la verdad tenemos una escasez en esas profesiones y tienen más o iguales armas que los hombres para desempeñarlas. Entonces, ahí hay un tema. Lo que pasa es que, a ver, en Chile todavía quien estudia una profesión universitaria tiene un sueldo mucho mayor que el que estudia una carrera técnica. Puede ser que hoy día falten técnicos, pero socialmente la valoración que le da a las personas a tener un título universitario hace que algunas de estas personas que estudian una carrera técnica, que pueden tener incluso un mejor pasar económico en algunos casos particulares, sean mirados socialmente como inferiores. Y eso es un grave error que la sociedad debe cambiar. Miramos al que estudia medicina de una manera, al que estudia una carrera técnica de otra. Y en este momento tenemos un déficit en carreras técnicas, tenemos un déficit en profesiones, y todavía valoramos el nombre de la profesión y no quizás a la persona. Entonces, hay un tema que como sociedad también te digo que es complejo. Pero todavía existe eso de que el que estudia una universidad tiene una remuneración prácticamente 6, 7 veces más del que termina solamente la educación básica. Y lo más grave es que si tú miras la curva o la pendiente, digamos, el que estudia una carrera universitaria, cuando egresa tiene un sueldo y ese sueldo va en aumento a medida que da los años. Si hace un posgrado, ese sueldo todavía aumenta más. Pero el que llega a un nivel solamente de educación escolar se mantiene casi constante en el tiempo. Entonces, tiene muy pocas posibilidades también de movilidad social esa persona. Entonces, por eso quizás es tan apetecido estudiar en una universidad y muchas veces, más allá de una vocación, estudiar un título por tener el título porque tiene un reconocimiento social y en algunos casos, como te conté también, reconocimiento económico, lo que permite también una mayor movilidad social. Pero ahí perdemos todo un tejido, digamos, que sirve mucho para el tema de la industria productiva, que son las carreras técnicas, que adolecemos de carreras técnicas, que en este momento es un problema en el mercado laboral. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias. Ha explicado una situación que, bien, hace unas décadas quizás era bastante similar en España. En casos que hoy por hoy, habiendo un alto nivel de titulación universitaria, la realidad laboral lleva a que el trabajo técnico, por tener menos volumen de mano especializada, capacidad de cobertura de los puestos, implica una mejor remuneración que en muchos casos, en caso de titulaciones universitarias con grados, máster, incluso posgrados. Una reflexión muy interesante la que nos aporta sobre la situación en Chile. Y nos llama la atención un aspecto, y es que habla de la elección de una carrera universitaria en función del reconocimiento social. Digamos que una de las constantes, o una de las principales motivaciones, hoy por hoy aquí, implica la posibilidad de colocación futura, de empleabilidad. Es un comportamiento bastante interesante respecto a conocer la situación de otros países y, bueno, veremos las evoluciones. Su reflexión nos lleva a la siguiente pregunta, porque, bueno, con frecuencia se hace referencia a la distancia entre la universidad y la realidad de la empresa. Usted mismo ya lo apuntaba. ¿Efectivamente están de acuerdo con esto? ¿O la empresa ya se está acercando más a la universidad para demandar los perfiles que puedan necesitar? Yo estoy de acuerdo con la afirmación. Totalmente de acuerdo. Existe un distanciamiento, yo creo que brutal, entre el mundo empresarial y la universidad. Y en general, en general, quiero recargar que en general, porque hay casos que son la excepción de la regla, pero en general entre muchas empresas y la sociedad. Y eso, como te comenté, no quiero entrar en materia política, porque puede ser conflictivo, pero es bueno señalarlo. Yo creo que parte de la situación compleja que ha habido Chile en los últimos tres años ha sido eso. Obviamente existe un tema político, pero tú sabes que las leyes, uno puede en materia de ley establecer muchas cosas, pero si la gente realmente no está dispuesta o no cree en esa ley, siempre van a haber formas de, de alguna manera, encontrar un camino que no sea el espíritu que quería elegir la obra. Entonces, más allá de los procesos que tenemos nosotros en Chile, procesos constitucionales, procesos eleccionarios que estamos teniendo, incertumbres políticas, yo creo que aquí hay que hacer un llamado al mundo empresarial que conecte de alguna manera con las necesidades de la gente. Y eso está totalmente ligado con lo que tú hablas de los perfiles. Las empresas hoy en día están muy lejos de las universidades, están muy sentadas y ven como un espectador lo que las universidades están haciendo. No existe una apuesta por las empresas, por la universidad. Nosotros estuvimos con el doctor Mondelo hace un año en España, en la Universidad de Cataluña y la verdad nos daba mucha envidia lo que nos contaba. Nos daba mucha envidia esa forma de hacer investigación, una investigación que es realmente, que produce, que es una investigación que produce valor, doctorandos que solucionen problemas reales de las empresas. Eso en Chile nos gustaría mucho que se produjiese. Es complejo acercarse. Yo creo que las empresas han tenido en los últimos años bastantes llamadas de atención. Creemos que que tenemos que copiar los ejemplos buenos. Creo que lo que hacen ustedes en España es un buen ejemplo. Yo le digo que, sin embargo, están lejos de algunos países como Alemania, donde se da un mayor, digamos, aporte empresarial en el mundo universitario. pero lo que están ustedes viviendo es algo de una realidad que realmente nosotros anhelamos. Si bien es cierto la Comisión Nacional de Acreditación en Chile, que es la institución que verifica, digamos, la calidad de nuestra institución, no hace estar en constante revisión de los perfiles de egreso. Tenemos que preguntarle a los empleadores, pero siempre es una tarea que surge desde la universidad hacia la empresa y que surge casi como un favor que le estamos pidiendo a la empresa que nos diga, bueno, este perfil de este que estudia económicas, ¿le sirve o no le sirve a la empresa? Este ingeniero, las competencias que está adquiriendo, ¿le sirve o no le sirve a la empresa? Y la verdad es que un proceso quizás no con la habitualidad que se requiere y no con el ánimo que se requiere. Muchas veces, como te digo, es porque nosotros debemos hacerlo con un tema normativo, pero no existe el ánimo de la empresa de decir, ¿sabes qué? Necesitamos que tu ingeniero informático sepan Python, por ejemplo. Eso es lo que se requiere hoy en día. No, o las prácticas. Nosotros estamos constantemente luchando por tener más y mejores prácticas para nuestros estudiantes, pero no existe lo que yo vi, yo estuve en España en Navarra, que habían empresas a captar alumnos, habían sesiones de empresas dentro de la misma universidad en las cuales las empresas iban a captar o ofrecer puestos para sus alumnos y a captar quizás a los mejores estudiantes. En Chile, yo creo que estamos muy lejos de eso. Y es complejo cómo solucionarlo, porque te digo que esta separación entre la empresa y la sociedad es generalizada, no es solamente en el ámbito universitario, creo que también en el mundo público se ven a veces como antaponistas, se ven como como tuviésemos misiones distintas. Yo creo que si entendemos que el bien común es el objetivo de ambas instituciones, yo creo que sería más fácil llegar a acuerdos, pero como que estamos alejados, como que lo que persiguen ellos es totalmente antagónico a lo que persigimos nosotros, y ven en las universidades un gasto, no ven quizás la posibilidad de una inversión. Y eso yo creo que se da transversalmente a nivel social. Excepciones, por supuesto, que hay, pero creo que tenemos que sensibilizar un poquito de alguna manera a los empresarios a acercarse a nosotros y mirarnos de otra manera. Correcto, es una respuesta muy completa y que, bueno, nos lleva a la siguiente pregunta y es que, bien, usted se explica que la relación entre esa universidad en su territorio es, bueno, distante, todavía distante, pero los graduados empiezan a tener contacto con la empresa probablemente aún en etapa académica. ¿Qué detectan de esos contactos que le trasladan los estudiantes y graduados que le trasladan a la universidad de esa primera relación, de esos primeros contactos con la empresa? ¿Qué esperan de la empresa? Yo creo que esperan cosas muy distintas a los que uno, quizás, yo ya tengo ya más edad, me considero joven, pero ya no soy de la generación Z o las generaciones nuevas que están ahora saliendo al mercado laboral. Uno antes tenía la ilusión de estar mucho tiempo en una empresa. Lo primero que nos dicen ellos, y que también hay estudios que lo avalan, es que no están pensando en permanecer mucho tiempo en la empresa. Cuando antes me llegaba un currículum, yo decía esta persona se cambió tres, cuatro, siete veces de empresa. No, no, esta persona es inestable. Lo descartamos porque inestable. Y la verdad es que lo que buscan los alumnos son nuevas experiencias, seguir aprendiendo. Entonces, la permanencia, la rotación en la empresa es mucho mayor. Y para nosotros también es complejo porque tenemos que, como universidad, cuando estamos cuando ingresa una persona, lo que queremos es que esa persona es formarla, que esa persona se desarrolle y que esa persona se quede con nosotros porque uno invierte en el desarrollo de esa persona. Y esa persona lo que quiere quizás es justamente lo contrario, quiere conocer una experiencia nueva y tener la posibilidad de vivir en un ámbito distinto, en otra universidad o ir a otro sector productivo y hacer cosas distintas. Entonces, eso presenta un desafío para nosotros como organizaciones porque no estamos pensando en esta rotación digamos tan rápida como se ve ahora. También, uno pensaba que el factor más preponderante en algún momento era la remuneración. Y hoy vemos que los jóvenes valoran otras cosas. Valoran, por ejemplo, la posibilidad de compatibilizar la vida laboral con la vida profesional. Perdón, la vida personal con la vida laboral. También valoran mucho más el tiempo libre. Valoran también las posibilidades de desarrollo, no solamente desarrollo de carrera, sino desarrollo de poder seguir estudiando. Entonces, el escenario cambió totalmente. Yo creo que las generaciones nuevas quieren empresas sustentables. Se fijan en los valores de las empresas, la misión y visión que son cosas que en la universidad nos enseñan que son estratégicas y muy importantes. Muchos de los que trabajamos en una institución, no en mi caso, pero muchos, no los conocen. Pero ellos sí se fijan, se fijan en dónde voy a trabajar. Si esta empresa, por ejemplo, o esta institución es amigable con el medio ambiente, si tiene un respeto a las diversidades, hoy día hay diversidades de género, si se incorpora, por ejemplo, a personas con discapacidades, cómo las tratan, cómo se relacionan con ellos, quiénes son los que están a cargo de esta universidad, qué tendencia tienen, no solamente tendencias, antes había tendencias marcadas, religiosas, tendencias políticas, hoy en día eso ya no puede existir, no es viable que una empresa esté buscando a personas de ciertas tendencias, antes uno veía y podía decir, en este banco trabajan estas personas, en esta institución trabajan estas personas. Hoy en día, el que no está abierto a la diversidad pierde una parte importante del talento. Entonces, yo creo que los jóvenes tienen otra mirada y uno lo ve cuando habla con ellos, nosotros tenemos la suerte, como dices tú, de, tenemos prácticas tempranas, entonces, en los primeros, en el segundo año de carrera ya hay muchos jóvenes que han tenido alguna relación con empresas, entonces nos cuentan sus frustraciones, no, es que me hacen estar todo el día sentado en el ordenador y yo no tengo nada que hacer, ¿por qué no me voy a ir a mi casa? ¿O por qué no nos dejan presentar proyectos, presentar iniciativas? Entonces, se frustran y esa frustración hace que se cambien de empleo o busquen otras alternativas, entonces, antes uno, quizás, tenía eso de permanecer en la organización, entonces, por lo tanto, uno, aunque estuviera frustrado, permanecía, uno tenía que permanecer porque el día de mañana el empleador cuando te evaluaba te decía, bueno, y este señor, ¿por qué estuvo en siete empleos en dos años? Entonces, ha cambiado el paradigma, yo creo que es un tema que es un tema que es tu género nacional y nosotros escuchamos que es justamente lo que requieren o lo que están buscando los nuevos, nuevas generaciones que salen en el mundo laboral no es solamente, como te hablé, una remuneración alta, sino un trato digno, equitativo, que no haya discriminación y que la empresa de alguna manera los valores que tienen los alumnos hagan match con lo que tiene la empresa. Entonces, antes pensábamos que eso era palabras, eran palabras en un cartel y yo creo que eso tiene mucho más significado para las nuevas generaciones y está bien que sea así, está bien que valoren eso. creo que eso es la enseñanza que nos dejan que hay que ser y parecer. Algunas organizaciones parecían pero no eran. Yo creo que el tema de ser y parecer esa coherencia hoy día está mucho más digamos, mucho más valorada y mucho más expuesta. También tenemos que ser súper claros hoy día la exposición que tenemos cada uno de nosotros con las redes sociales, con lo que decimos. Hoy día yo puedo decir algo que lo dije con un ánimo digamos positivo y puedo utilizar un término que no era el adecuado y puedo ser castigado socialmente por eso. Entonces, la exigencia hoy en día de esa congruencia entre ser y el parecer de todas las organizaciones yo creo que está es mucho más evidente, mucho más ya no es es que hay que hacerlo, no, es porque debe ser así y tenemos también a un público que está observando todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos. Efectivamente, están pendientes y tienen opinión y no solo tienen opinión, actúan, intervienen, generan cambios y está bien que sea así porque ya ya es la razón, una de las razones de su digamos actuación laboral, formativa, etcétera. Y vamos a afrontar la última pregunta, Gustavo, debemos comentar que los días 10 y 11 de noviembre se celebra el Fórum de Inflabilidad de un Reto para la Empresa Global que organiza la Fundación Internacional ORB con la Universidad Autónoma y con la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Qué objetivos tiene este Fórum? ¿Qué objetivos se ha marcado? Si nos los puede marcar de una forma un poco breve. Sí, yo creo que lo primero es contar con expositores de primer nivel. Vamos a tener entre otros a Pedro Mondelo, a Hans que es el presidente de la Fundación, vamos a tener a muchos expositores que han trabajado con ustedes porque justamente el hecho de esta vinculación que se ha creado entre la Universidad y ORB es algo que nosotros anhelamos como te hablé de hacer en nuestro país. Esta relación que hemos logrado con ORB no ha permitido estar o alcanzar o tener relaciones con el mundo empresarial que quizás en Chile no tenemos. Entonces queremos también traer un poco lo que vimos en Madrid, en Barcelona y lo que vimos en Colombia cuando estuvimos en el Congreso con ORB traer a estas personas que cuenten sus experiencias y de alguna manera que nos sirvan como banderillas para decir bueno esto es lo que está sucediendo también en otra parte del mundo. Creo también que tener esta visión que tiene ORB que está intrínsecamente ligado con el mundo académico el mundo empresarial nos ayuda mucho. Creo que ahí debo reconocer que el trabajo que ha realizado Pedro es sensacional. Estuvimos en Colombia y vimos vimos en la realidad cómo se gestionan esas relaciones y queremos también aprender de eso. Queremos aprender de lo que ustedes nos han mostrado y que también los empresarios chilenos porque nuestra meta es tener a casi 500 empresarios chilenos de primera línea de primera línea gerencial escuchando lo que nos va a contar Pedro, Hans, Ignacio Fuentes, Narcís, Juan Verde y muchos otros más también hay muchos también empresarios chilenos que van a exponer que creo que eso va a ser también muy enriquecedor y esperamos también como universidad contar nuestra parte. Creo que esta alianza que hemos formado entre ORP la Asociación China de Seguridad y la universidad es única. Creo que somos algo que no lo he visto por lo menos en Chile quizás en España tú vas a decir esto es pan de cada día pero en Chile esta alianza de buscar estas sinergias más allá de un fin económico porque aquí no estamos persiguiendo que la gente venga a ganar dinero por esto. Estamos persiguiendo justamente sensibilizar a los empresarios que vean que existen radias distintas que el mundo del empleo se está moviendo justamente por los factores que te señale yo y que tenemos que tener una conexión distinta con las empresas para poder satisfacer las demandas que van a tener sino lo que nos va a pasar es que va a haber un momento en que no va a haber no van a haber personas que se empleen y esto tarda formar formar a una persona en una carrera en Chile al menos tarda 5 años eso es lo que tarda y luego nos va a salir mucho más caro porque si no si no está formado como queremos vamos a tener que hacer un posgrado un diplomado una especialización entonces si nosotros estamos más alineados puede que el alumno que crece de las universidades y aquí no solamente la universidad autónoma estamos hablando del sistema educacional chileno va a estar más alineado con los intereses de los empresarios entonces queremos aprender que ustedes también vean nuestra realidad veamos puntos en común estamos con muchas ganas de recibirlo entonces yo creo que son los objetivos principales este queremos que sea el primer foro de empleabilidad queremos que sea una actividad anual que las personas en Chile digan bueno ya nos toca estar con la gente de ORP la Autónoma en noviembre en el próximo año y eso es un poco el objetivo que este foro marque un inicio de una alianza conjunta entre estas tres instituciones y que sea algo que se pueda repetir en el tiempo y lo esperamos no sé si tú Vilma vienes pero lo esperamos a todo el equipo de ORP acá estamos muy contentos que vengan y ansiosos de que llegue el día 11 para poder estar juntos pues yo no estaré pero sí que estaré intentando seguirlo vía virtual en la medida que todos los horarios lo permitan por claros efectivamente este horario de Chile entiendo que la coordinación será más que factible pues muchísimas gracias Gustavo Niclán Rivera Director de Desarrollo Corporativo de la Universidad Autónoma de Chile porque nos ha creado un dibujo muy completo sobre la realidad académica sobre las ventajas y ventajas mejoras y también aspiraciones que se pueden plantear que se están planteando en Chile que está liderando la Universidad Autónoma y sobre todo también ese vínculo que valoran como un camino de futuro con la Fundación Internacional ORP y con la Asociación Chilena de Seguridad para crear una empresa saludable sostenible productiva y que genere un estado de bienestar laboral muy satisfactorio para todos los agentes implicados muchísimas gracias Gustavo Nick Lander por el tiempo dedicado a la Fundación Internacional ORP donde tiene una agenda sabemos somos conscientes muy completa hasta pronto perfecto